La Municipalidad de Lima, a través del Programa de Defensa Municipal de Víctimas de Accidente de Tránsito, realizó una ceremonia por el Día Mundial de las Víctimas de Accidente de Tránsito, tal como lo dispone la Organización de las Naciones Unidas. La ONU instruyó este Día Mundial en memoria de las millones de víctimas de tránsito de todo el mundo. En los últimos 20 años, más de 150.000 personas han muerto por esa causa y millones han resultado heridas, sufriendo muchas de ellas discapacidades permanentes. Y no se cuentan los millones de familiares y seres queridos de las víctimas, que son muchísimos más de los que ya conocemos. Asimismo, se recuerda que el exceso de velocidad está presente en la mayoría de los siniestros con muertos y heridos. A mayor velocidad se requiere más distancia para detener el vehículo y es mayor el efecto destructivo en caso de choque. Y controlar la velocidad y sancionar a los transgresores resulta indispensable para reducir el número de víctimas en el tránsito. Participaron en la actividad la ONG Luzámbar, así como representantes de la Policía Nacional del Perú, del Cuerpo General de Bomberos, Voluntarios, Organizaciones Civiles, Jóvenes Voluntarios y Delegaciones de Junta Vecinales, entre otros. Esta fecha permite recordar medidas preventivas para evitar este flagelo que en los últimos 20 años ha provocado 152.970 muertos en todo el planeta.